Emanuel Matievich, el presidente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, manifestó su preocupación por la postura del Gobierno Nacional de implementar un troceo obligatorio a partir del 1 de noviembre y establecer multas para las plantas faenadoras que no cumplan con la reglamentación. El Gobierno insiste en que esto va a ser así. Y esto dice que va a generar un aumento de costos muy importante. Desde Cafrisa, la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, estiman entre un 15 y un 20% más de costos durante el proceso. Se lanzó una línea de créditos, inclusive dijeron que no salieron y que tampoco se consiguen materiales para hacer las cámaras de frío que necesitan para el troceo, agregaron. No es que decimos que no, estamos dispuestos a adaptarnos y hacerlo. Lo que necesitamos es tiempo. Por ahora pedimos implementar un medio mecánico para el traslado de la media res. La Cámara de Frigoríficos de Santa Fe